¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. Estamos de vuelta con Debrai y con Omega. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo están? Aquí andamos. ¿Cómo está la gente de la tribu? ¿Bien? ¿Ya fueron al baño y todo? Porque no va a haber tiempo hoy de ir al baño. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué? 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 ¿Me secuestra? ¿Qué pasa? Este... ¡Omega! Así, si no es mucha molestia, ¿me puedes dejar allá, por favor? ¿Qué crees? ¿Ya no me puedo bajar? ¿Ya no me deja moverme? ¿Qué anda? ¡Omega! Estás pesadito. Pues sí, estoy pesadito. No me obligues a tener que matarte, Omega. A ver, acceder al inventario. Ahí va. Vamos a tirarle la carne que tiene su pájaro para ver si ya se mueve. Yo digo que le bajes al pan, Epsilon. Yo digo que el Omega le baje a lo que trae en el inventario porque si no, pues ¿cómo? Bueno, la cosa es que estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque han pasado varias cositas, pero antes de contarles qué es lo que ha pasado. Déjenme recordarles, como siempre, que su like es importante para mantener con vida esta serie. Muchas gracias a todos los que apoyan siempre, dejando su like, dejando su comentario. No olvides que con tu like puedes salvar la vida de un Paquito. De verdad, sus likes salvan muchísimas vidas. ¿Verdad que sí, Paquito Volador 2? Digo porque Paquito Volador 1 ya no amaneció, así que ese que ven por allá es Paquito Volador 2. También el castoroide, con mucha tristeza tengo que decirles que chupó faros. Parece que a Debray también le mataron cosas, a Omega le mataron todas, bueno. Ha habido bastantes pérdidas estos días, pero pues nada, que no se arreglen, ¿no? Eh, Omega, ¿ya me sueltas? ¿Te suelto? Sí, suéltame, pues ni modo que qué, ya qué. Ya no hay nada que hacer. Ah, bueno, excelente. Excelente. Ah, también otra cosa, podrán ver que le hemos hecho algunas modificaciones a la casa. Y digo, le hemos hecho porque esta bola de holgazanes no hizo nada, yo lo hice todo. Yo construí toda, sí, 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 ¿cómo? Que nada, nada, yo hice toda la casa. Bueno, toda la ampliación de la casa. Pero, pues, ¿a qué hora lo hiciste? Lo hiciste bien temprano, por eso, ¿no? Pues a la hora que hayas ido, lo hice yo, da igual. La cosa es que ya le hice una ampliación grande, vean. Ya le aumentó como el triple de su tamaño, más o menos. Y tenemos unas rampitas por acá, porque imagínate que un día vienes de acá. Te está persiguiendo un T-Rex y no puedes subir a tu casa porque hay un pequeño barranco ahí. Tienes que darle toda la vuelta. Entonces, en lo que diste la vuelta, se te puede acabar la energía y morir. Y morir, tristemente. Entonces, estas rampas son precisamente para que, ¡uh, córrele, córrele, córrele! Te metes a tu casa y listo. Está salvado. Por lo menos de aquí a que el T-Rex destruya la casa. Y, bueno, creo que eso es todo lo que se han perdido. Un Pegomastax de Omega creo que se murió, pero se murió de hambre. Sí, ya fue culpa de Omega. Descuido. Lo descuido. Sí, sí, sí. Digo, ¿para qué quiere perros y no los va a alimentar, caray? La gente que compra perros y no los cuida. No, 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 de veras. Pobres, pegó Mastax. Nada más se los trajo. No, no sabía que era herbívoro. Para mí, le estaba dando carne. Es que el Omega les estaba dando carne. Pobres cosas. Son herbívoros y les dejó carne. Bueno, la cosa es que este es Paquito volador número 2. Paquito tercero sigue vivo, por suerte. Pero, tristemente, el castoroide murió. La buena noticia es que salvé su silla de montar, que es muy cara. De hecho, la silla de montar no la tenía en el capítulo pasado. Se la puse ya después. Lo malo es que esta cosa tiene mucho menos energía de la que tenía el otro Teranodon. Así que no puedo hacer recorridos demasiado largos. Primero tengo que subirlo un poquito de nivel. Y la buena noticia también es que en este territorio ya están spawneando las presas de castores. Y ya están spawneando muchos castores. Así que creo que el castor lo puedo recuperar. Si en algún momento se necesita, que creo que por ahora no. Porque ya actualicé toda la casa. Ese castor desquitó su sueldo antes de morirse. Así que, bueno, ya se murió. Terminó su chamba, por lo menos. Los likes salvan a los Paquitos. Pero a los alitas, ¿qué los puede proteger? Cuéntame. No, pues esos son Paquitos. Todos aquí son Paquitos. Paquichín. Yomi. Yomi, ¿qué pasó? ¿Ya te lo torcieron? ¡No! ¡Denle like rápido! ¡Denle like rápido y salven la vida de ese Paquito! Aquí es que la traducción correcta de Paquito, tú no lo sabes, Debra, pero Paquito viene de una mezcla del latín y del griego con un poquito de egipcio que significa dinosaurio. ¡Ah! Significa animal ancestral. Entonces, todos son Paquitos. 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 Aunque no se llamen Paquitos, todos son Paquitos. Todos son Paquitos. Sí, sí, sí. ¡Todos son Paquitos! ¡Mendigo Reptor Alpha! ¿Qué te pasa, mono? ¡Respeta, caray! ¡Soy un Baryonyx! Digo, serás muy Raptor. ¡Ómbela! ¡No, hombre! ¡No, hombre, Baryonyx! ¡El color te favorece, mijo! ¡El color te favorece! ¡Es que lo pinté de naranja! ¡Ja, ja! ¡El color te favorece! ¡Ve qué trompota tienes! ¡Es como un espinosaurio, pero chiquito el Baryonyx! ¡Vallesta, 13%, 113%, arco, 114%. Pues yo no los quiero. Aquí los voy a dejar. De todos modos, este... Creo que ustedes tienen cosas más fuertes que esas, ¿no? Sí. Tampoco creo que le sean de mucha utilidad a ustedes. ¿Qué me subiré? Yo ya llegué al punto en el que de veras no sé qué subirme. ¿Qué es lo que me hace más falta? Yo creo que me falta la vida. Me falta la vida porque es... Me mató un Teresito en el capítulo pasado y eso es imperdonable. ¡Alosaurios! Es el momento de mi venganza. ¿Se acuerdan ese... Ese momento épico en el que unos Alosaurios me mataron a mi... Me mataron a mi pobrecito Leono? Pues creo que es el momento de que el buen Onyx Paquito les enseñe quién es el que manda en este territorio. Claro, mientras no me vea el T-Rex salvo. Aquí está de aquí al lado. No manches, no manches, no manches. ¡Huye, Cosa! ¡Huye! Yo sé que tienes miedo. Yo sé que tienes miedo y que quieres correr con todo tu corazón. A ver, voy a quitar esto. ¡Oh! Me durmió, me durmió. Tengo unas hachas verdes. ¿Quieren hachas verdes? Por favor, mátalo. ¿Cuántas? ¿Cuántas tienes? Tengo dos hachas verdes por si quieren, eh. Benjamin. ¿Dónde las vas a dejar? ¡Uf! ¡Hachas! El sueño profundo. ¡Hachas tambaleando! ¿Has caído en los brazos de Morfeo? ¿Has caído en los brazos de Morfeo? ¿Has caído en los brazos de Morfeo? ¿Ven por qué es imposible? ¿Por qué es importante llevar estimulantes? Es que, por cierto, no traigo. Debería de traer, pero no traigo. Se me duerme, se me duerme. Esa es una de las leyes de la vida aquí en Ark. Traer estimulantes y traer flechas siempre. Pero a falta de estimulantes puedes usar Stimberries, Omega. ¿De las blancas? Sí, cuando ves que te estás durmiendo. Cuando ves que te estás durmiendo, si tienes unas Stimberries, chútatelas. Chútatelas Stimberries y ya no te duermes. ¡Ay! ¿Pero qué creen? No, no es cierto. ¿No son verdes? Sí, pero yo no tengo. ¡Ah! Vamos a tener que echarnos un volado, Omega. Sí son verdes, pero yo no tengo. Así que yo me tengo que quedar con una. Pero le cedo a uno de ustedes la mía que yo tenía. De todos modos, la que yo tenía era 111%. ¿Les sirve? Sí. Sí, sí, sí. Todo es bueno. De todos modos, creo que tenían Nacha 100%, ¿no? Así que... De todos modos, les viene bien. Sí, bastante. Y también, de hecho, aquí en unos cajones puse un pico que creo era 109%, algo así. Ese, pues, es del que se lo gane. Uy, chavo. Ese ahora sí que es del que se lo gane. Aprovechar esas cajas. Ahora resulta, ahora resulta. A ver, una de las cosas importantes aquí es la exploración de los loots. Entonces, yo voy a agarrar a mi paquito volador 2.0. Y me voy a ir de aquel lado porque estoy viendo una luz azul. La última vez que me encontré una espada. Traigo una espada por si no la han visto. Ahí está en mi inventario. Es una espada negra también. Y esa me la encontré en un loot azul. Entonces voy a ir por ese que estoy viendo justo de aquel lado. Solamente espero que al teranodón le alcance la energía para cruzar el mar. Porque si no, ya valió que quise. Por favor, dime que no te cansas, teranodón. No manches, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. No, no, no me quiero quedar aquí en medio de las medusas, por favor. Y de los megalodontes. No, no me digas. Te aplica la... No, no me digas que te vas a quedar aquí. No, no me digas. No, no, no. Sí, llego a la piedra, eh. Llego a la piedra aquí, justamente. Bien, gracias, gracias. ¡Ay! Hasta me dio chorrillo por un momento. Te aplica la omegana, la de omega. ¿La de omega cuál? ¿Qué harán las medusas? Ya nada más vimos. Ya nada más vimos. Pobre cadáver ahí electrocutándose, tristemente. Vibrando. ¡Uy! Se me trabó. ¿Cuál Nokia? Andale. Vibrando. Vibrando como Nokia, viejitos. Estaba bailando, estaba bailando el Omega feliz. Bailando el Omega feliz. Ah, por cierto, se preguntarán ustedes, ¿qué le pasó a Paquito 1? A Paquito volador número 1. Bueno, pues la historia es... La historia es graciosa, ¿saben? Yo fui por un loot azul, precisamente. Vean. Pero resulta que al llegar, aterricé, bonito, todo tranquilo. Me bajé para agarrar el respectivo loot. Pero lo chistoso de esta historia es que no veo nada. No veo nada, no veo nada. Lo chistoso de esta historia es que justo cuando estaba agarrando el loot, cayó un dientes de sable quién sabe de dónde. Y pues lo mató, ¿no? ¿Te aplicó Surprise? Sí, me lo torció y aparte también me torció a mí. Así que, bueno, la historia es bastante graciosa y triste a la vez. Y graciosa para ustedes, triste para mí. O sea, todos salimos ganando, ¿no? No veo nada. Voy volando en medio de la neblina y soy... Nada más veo mi antorcha, yo y Paquito volador. Y la luz azul que voy persiguiendo. Me encontré otra luz azul. En esta no había nada de mucho valor. Bueno, por lo menos encontré el plano de la jarra de agua. Ese tal vez sí me... Sí me llegue a servir porque los calores están tremendos. Entonces... A lo mejor en ese aspecto sí me sirve. Para eso, no le veo ningún otro uso citán. Solo tuviera más energía esta cosa. ¿Por qué, Paquito 1? ¿Por qué te moriste? ¡Ah, no! ¡Desapareció la luz, chihuahuas! ¿Por qué, dioses del arc? ¿Por qué? ¿Por qué me odian tanto, caray? No, se me perdió. Te mofan de ti los dioses del arc, Epsilon. Se mofan. Se mofan. Se está... No está aquí, pero se está acercando demasiado. Está muy cerquita de nuestro puente. Esperemos que no lo sepa usar. Esperemos. Esperemos que su pequeño cerebro de pájaro no alcance a... A entender... A entender que puede cruzar por el puente. O nadando. No se acerquen. Nada más no se acerquen a la costa para que no los vean. Y todo va a estar bien. Oh, y viene para acá. No, no, no. ¡Viene para acá, chavos, eh! ¡Viene para acá, sí! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá, en serio! Vamos... Sí, viene. ¡Viene para acá, viene para acá! ¡Viene para acá! Pero viene por los brontos. No se acerquen, no se acerquen. Espero que vengan por nosotros. No, viene por... No. Viene por nosotros. Viene. Viene por nosotros. ¡Ay, una tortuga! ¡Una tortuga! ¿Qué onda? Vénganse. Vamos a darle entre todos. Si quiere pelea, la va a tener. Si quiere pelea, la va a tener. Es lo único que les digo. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. No, se quedó ahí bugueado. ¡Uy, no manches! Ese sí va a estar canijo, eh. Ese sí va a estar canijo. Ese sí va a estar canijo. Ese sí va a estar canijo. Si nos llega a ver... Si nos llega a ver, ya valió. Sí. Todo lo que hemos trabajado puede que petatee aquí, eh. Sí, sí, sí. La casa, todo. Está pesado. Tengo que agarrar flechas. Voy a dejar las narcóticas y me voy a agarrar estas que tengo acá. ¡Ahí va! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Déjensele! ¡Ya está peleando! ¡Déjensele! ¡No manchen! ¿Quién los puso en pasivo? ¡Están todos en pasivo, caray! No, ya. Yo ya los puse en atacar. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡No! 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 Pego Mastax. Alitas dos. ¡Corre! Está corriendo. Está corriendo. No seas cobarde, Cosa. No seas cobarde. ¡Oh! Se me descompuso la ballesta. Pulmonoscorpios. Valió gorro el pulmonoscorpios. Va rumbo a la casa. ¿Qué le pasa al Baryonyx? ¿Por qué no atacas? ¿Por qué no estás atacando, Baryonyx? Está huyendo el infeliz. Mató a los dinosaurios y se largó. ¡No! ¡No! Perdóname, Cosa. Perdóname, pero eso no se hace aquí, eh. No manches. Aquí los cobardes no sirven para nada. Vamos. Aquí los cobardes no sirven para nada. ¡Panada! ¿Me oyes? ¡Panada! Recupera energía. ¡Corre! ¡Panada! ¡Viene para acá! ¡Es bien cobarde! ¡Ni siquiera quiere pelear con nosotros! ¿Qué le pasa? No nos quieres dar tu jugosa experiencia, ¿verdad? Sí, yo sé qué es eso. Empidioso. Yo sé qué es eso. No nos quieres dar la jugosa experiencia que llevas contigo, cochinada. Come, 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 come. Ustedes, si no se arriman, no les van a dar experiencia si se llega a morir, claro. Todavía se ve que le falta bastante. ¡Péguenle! ¡Péguenle esa cosa! ¡Denle, denle, denle! ¡Eso, eso! ¡Con todo! ¡Mátenlo al infeliz! ¡Se muere! ¡Ya está rasguñado! Se le alcanza a ver como que uno que otro rasguñito, pero de vida. ¡Muerte! Ya están entre todos. Sí, sí, sí. Pero también están mordiendo a todos. Pues mira, de los míos yo no me preocupo porque tienen un montón de vida, pero de los suyos no les puedo garantizar que sobrevivan, ¿sabes? ¡La cola! ¡La cola! ¡So! ¡So! ¡Echénselos, eh! ¡Echénselos! ¡La cola! ¡No! ¡Te arrimaste demasiado! ¡Paquito 3! ¡Paquito 3! ¡No! ¡Paquito 3! ¡¿Por qué era tan joven y tan bello?! ¡Vamos! ¡Vamos, Pati! ¡Órale! Paquito 3 era tan joven y tan bello. El Baryonyx está por torcer. Necesito hacerlo que recupere vida. ¡No manches! ¡Se va a morir, eh! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Muchísima vida! ¡Se muere! ¡Asumecha! ¡Me tocó una mordida! ¡No! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡No! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡No! ¡No se lo permitan al infeliz! ¡No se lo permitan! ¡Ya veo la vuelta! ¡Sí! ¿Estoy buggeado con qué? ¡Ah! ¡Me está estorbando todo este! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No vas a escapar, Cosa! ¡No vas a escapar! ¡Ay! ¡No te pongas a zurrar ahorita, Baryonyx! ¿Qué te pasa? ¡Está corriendo a toda velocidad! ¡No me voy a alcanzar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Brinca, Baryonyx! ¡Eres más rápido que él! ¡Ahí está! ¡Yo sé y confío que eres más rápido que él! ¡Te conozco, Baryonyx! ¡Tú y yo hemos vivido momentos memorables en nuestras vidas! ¡Se muere el Baryonyx! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alejate un poquito, Bary! ¡Bary, Bary, Bary, Bary! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Leya! ¡Chí, guagua! ¡Se murió la Leya! ¡La princesa Leya! ¡La princesa Leya! ¡Ha muerto! ¡Denle, denle flechazos! ¡Denle flechazos! ¡Denle flechazos! ¡Denle flechazos! ¡Ay, cabezón! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, cabezón? ¿Por qué, cabezón? ¿Por qué tenías que morir justo ahora? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, qué buena! ¡Buenísima! A ver... ¿Y no traías nada, de veras? ¿Fue en vano? ¿Fue en vano el gasto, en serio? ¡No traía nada! No, te lo quedas... Se lo ha de haber quedado alguno de los, este... Algunos dinosaurios. Entonces fue el tuyo, porque tú eres el que le estabas pegando directamente. ¡Oh, se murió Leia! ¡Ay, se murió el cabezón! ¡No! ¡Chihuahuas! ¡No! 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 ¿Por qué, cabezón? ¿Por qué? Me mataron a mi don gato. No lo voy a... No, no los voy a perdonar. ¡No manches! No, pues ya se murió. De que lo pagó, lo pagó, de verdad. Así que... ¿Pagó? Sí, no lo pagó. De eso... De eso no te preocupes. Oye... ¿El diente es de sable? ¿El armadillo se quedó hasta acá? Sí. Ahí se quedó tragándose los mocos. Si me estaba estorbando, de hecho. Estaba estorbando. A ver, vamos a ponerle más daño a este. ¿Y mi diente es de sable? No, en serio que no dropeo nada, eh. Está el trofeo nada más. Pero... Fuera de eso... Nada. Qué triste. Está el puro trofeo. El Baryonyx casi se muere también, les tengo que decir. Sí. A ver, a ver. El Baryonyx se quedó a... ¡Uf! Se quedó a menos de 1000. Se quedó a menos de 1000. Se quedó a menos de 1000. Ahorita se está curando, pero... Se había quedado a menos de 1000, eh. Como a 400 de vida se quedó de... De morirse. ¡Chi, guaguas! Murieron todos los paquitos habidos y por haber. Vamos a hacer el recuento de los daños. Omega... Omega Gamers... Guas... Ok. Paquito Volador 2... Muerto. Teranodon... Muerto. Pegomastax... Muerto. Pulmonoscorpius... Muerto. Muerto. Draki... ¿Draki era el dientes de sable? Sí. Muerto. Ah, Draki, sí. Muerto. Paquito Tercero... Muerto. Leia muerta. Cabezón muerto. Chivas. Y tú... Chupándote los mocos, ¿verdad? Sonic Boom. Se quedó en pasivo. ¿Por qué estaba en pasivo esta cosa? Pues algo bueno salió de todo esto. Subimos de niveles... Es que yo subí dos niveles porque yo lo maté, de hecho. Ni siquiera fue el Baryonyx. Yo le di el flechazo de gracia. El flechazo de la Santísima Macarena del Rocío. Yo se lo... Yo se lo di. Yo se lo di. Vente para acá. Oye, el escuero lo aguantó bastante bien, eh. Tiene bastante vida ese mono. Señores... Hoy ha sido un día triste. Hoy... Han caído hombres valientes. Bueno... Paquitos valientes. Paquitos poderosos que nos estuvieron acompañando desde el segundo episodio. Digo, no es como que llevemos muchos episodios, pero... Durante tres episodios nos estuvieron acompañando. Algunos de ellos... Ni dos. Ni uno. Apenas este era el primer episodio en el que aparecían. Y chuparon faros. Así que amigos... En honor a ellos... Retiremos nuestros sombreros. En muestra de aprecio. De respeto. Inclinemos nuestras cabezas. Por los hombres caídos. Que encuentren descanso en el lugar en el que sea al que los hayan mandado. Esos desgraciados colmillos del T-Rex. Siempre los recordaremos, amigos míos. Siempre los recordaremos. Un minuto de silencio. Un minuto después. ¡Ya, Bauros! Hora de tamear más dinosaurios. Hay que recuperar la inversión, chavos. Porque... No nos podemos quedar a pata, Digo. No, no, no. Bueno, ustedes. Porque ustedes son los que perdieron a sus gatos. Y yo me voy a quedar... Como un vil mortal en el suelo. Necesito ir a recuperar a... A otro Terano. Chihuahuas. Otra vez a pintarlos. Bueno, aquí tengo una silla de montar extra de Teranodon. No sé de quién sea. A ver, ¿tú qué nivel eres, mono? Nivel, nivel, nivel. No veo nada. A ver, ahí está. Nivel 10. Híjole, pues no es mucho, pero... Salgo es algo. ¿Ya qué? No, va a caer en el agua. Chihuahuas. Chihuahuas apenas cayó en el agua. Alguien recogió... A puñetazo. Una... Una montura de... ¡No! ¡Marionix, no lo hagas! ¡No, Menso! Lo mataste. Bueno. Este... Plan B. Vámonos por otro. ¡Ah! Desgraciado. Apenas que lo estaba tratando de atamear. Maldito. ¡Alguien está en peligro! ¡Alguien está en peligro! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ah! ¡Se lo torcieron! Y estuviste a punto de matarlo, Mega, eh. Y están matando a tu pegomastex. ¡Lo matan, lo matan, lo matan! ¡No lo mates! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡Uy! ¡Lo salvé! Ahí quedó. Lo salvé, pero quedó inconsciente. O sea, por poco y no la cuenta. Ten. Come vallitas, mono. Come vallitas. Se quedó inconsciente de los guamazos. Por poquito y no la cuenta tu pegomastex, eh. Lo alcancé a salvar por nadita. Pobrecito. ¡Dale! Yo sí vi al Omega que estaba corriendo de un Teresito y... Le aceleré Omega, perdón. Le aceleré, pero no llegué. ¡Teranodon a la vista! ¡Vámonos por ese! A ver qué nivel es. Yo quisiera uno nivel 1. La verdad es... ¿Lis cosas saben dónde quedaron? Ahí por donde está tu pegomastex, un poquito más adelante. Este es nivel 4. Me conviene más tamear este. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Este lo tameo porque lo tameo. ¿Listo? ¿Eres mío? Tú te voy a poner en pasivo, por favor. Comportamiento... Atacar a tu objetivo... No. Pasivo. Ahí estás. Ahora sí, a puñetazo limpio. ¡Muere! 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 Oigan cosas, ya se están quietas, ¿o qué? ¿Ustedes qué? ¡Muéranse eso! Un hachazo para todos. Un hachazo feliz para todos. Ahora necesito... Necesito quitarle la carne a alguien, como que se la guió de repente, ¿no? Ni siquiera me da la carne de las cosas estas. ¡Bienvenido a casa, Paquito Volador! ¡Tres! Yo veo un T-Rex aquí cruzando el río, así que me lo voy a torcer. ¡Oye! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Compadre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para pelear! ¡Ven a pelear conmigo! ¡Ven a pelear conmigo, cosa! ¡Ven a pelear! ¡Conmigo! ¡Muere! 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 ¡No, ya pelaste! ¡No, no, no! ¡Este es un asesino! ¡Este Onix es un asesino! Yo había visto un dientes de sable por aquí, pero creo que ya también me lo lancharon. Che guagua, yo que pensé que Leono estaría de vuelta, pero parece ser que no. ¡Ay, sí! ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! ¡Aquí está mi futuro Leono! ¡Mi futuro, futuro Leono! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¡Era la única que tenía y me la esquivas! ¡No! ¡Ya me encontró otra vez! ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, Mono? ¡No era la única boleadora que tenía y la esquivas! ¡Ahora te tengo que dar flechazos nada más! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Me estaba persiguiendo! ¡Ah! ¡Se entretuvo con ese! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me parece perfecto! ¡Ah, caray! ¡Más fácil para mí! ¡Vamos! 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 Creo que lo voy a matar, no sé. Tengo el ligero presentimiento de que voy a matarlo. ¿Al dientes de sable? Sí. Es que se estaba peleando contra un, este... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Se durmió! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Dime que tengo carne! ¡Dime que tengo carne! ¡Sí, sí, tengo! ¡Y de primera! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí está! ¡Con esto queda listo! ¡No te preocupes, dientes de sable! ¡Te defenderé con uñas! ¡Y dientes! ¡Y colazos! ¡Hay un argentavis! ¡Y todo lo que se me ponga enfrente! ¡Tú, argentavis! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ya se tamió! ¡Cállese! ¡No me digas que te va a matar! ¡No me digas que te va a matar! ¡Estás bajito de vida! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Paro un poquito y se lo tuercen! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Estaba bajito de vida! ¡Pero sobrevivió! ¡Vámonos! Espero no encontrarme nada en el camino porque si no sí se lo andan reventando Es más, hasta de una caída se andan muriendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por el puente, por favor! ¡Dime que eres suficientemente inteligente como para seguirme por el puente! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Un gato con inteligencia! ¡Oh! ¡Varionix! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Varionix! ¡Abajo del puente! ¡Varionix! ¡Abajo del puente! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Es mío! Pues es el que lo gane porque... ¡Ahí está! De hecho, técnicamente, técnicamente sería mío porque pues yo lo... yo lo vi primero... No, ya viene para acá, ya se lo launcharon, eh No, ya... Sí, ya lo van a matar Sí, ni modo Ya vi Valió Valió Vamos a ponerle su sillita con lentes ¡Míralo! ¡Qué chulo se ve! ¡Qué chulo se ve! Este... Le vamos a poner de nombre... ¡Leonodos! ¡Chester Chetos! Alguien me dijo ese... ¡Chester Chetos! Me dijeron ese nombre en los comentarios del capítulo anterior, creo Y me gustó, ese sí me gustó para que vea Se va a llamar Chester Chetos Porque es naranja, ustedes entienden, ¿no? ¿Por qué es naranja? Entonces, pues ustedes entienden esta situación ¡Ah! ¡Qué mala onda! Un Baryonyx ¿Qué tan raro es que aparezca un Baryonyx aquí en la casa? Y justo cuando aparece, viene directo a la muerte ¡Baboso, de veras! ¡Qué triste! ¡Ea! ¡Tricera Topstameado! Se va a llamar... Este... ¡Ay, ya te vi! Paquito... Paquito... Filoso Paquito Filoso Suena medio depravado ¡Ya sé! ¡Pero así se llama! ¡No lo juzguen! Es el nombre que él escogió ¿Lo escogiste tú? ¡No! ¡Te tomó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya valió! ¿Qué les está pasando muchachos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡No, ya me lo mató! ¿Qué andan haciendo ustedes? ¡Ajude! ¡Yo lo estoy cambiando! ¡No! Se lo va a matar el... ¡Ah! ¿Tiranotón? ¡Guapote! ¡Guapote el Chester Chetos! De hecho, le falta una cosa al Chester Chetos que se me pasó El otro tenía una línea en la cabeza De hecho, una línea que iba desde acá ¡Ya se lo van a pelar! ¡Changos! ¡Hasta acá atrasito! ¡Chin! ¡Ya la regé! ¡Le quité los anillos de la cola! ¡Sí, guaguas! ¡A ver! ¡Anillo! ¡Ya te vi! ¡Yo apretándole CTRL-Z como si esto fuera Photoshop o algo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Como si fuera Word! ¡Como si fuera Paint o algo así! ¡Quiero deshacer mis errores con CTRL-Z, pero no! ¡Aquí no funciona! A ver, esta línea negra es la línea característica del buen Chester Chetos A ver con la... ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya están pintados! ¡Ya están felices y contentos! ¡Dicen, te amo Epsilon! ¡Eres el mejor amo que puedo tener! ¡De nada, chicos! ¡De nada! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos de Ritachi a la casa! ¡Acabo de ver algo que no es muy común de ver por aquí, eh! ¡Sálvame, cuello largo! ¡Entratenlo, por favor! ¡Oh, no! Bueno, mientras matan Omega, yo me voy a ir... ¡Oh! ¡No manches! ¡Pelea épica! ¡La pelea más épica! ¡No, no es cierto! ¡No se están peleando entre ellos! ¡Sí, guaguas! Por un momento tuve la esperanza de que se estuvieran peleando entre ellos Pero creo que no se pelean, eh Aunque se vean, no se pelean entre ellos Bueno, primero vamos a deshacernos de la escoria Que son estos Rex de aquí ¡Ah, llenas mueren! ¡Muere! 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 ¡Cállate! ¡Se torcieron a la Omega! ¡Una llena se lo torcieron! Bueno, vamos a echarnos a este Lo bueno de ir montado en el Baryonyx, ¿saben qué es? Pegomastax se murió ¡Uh! El Pegomastax se petateó también Bueno, una de las cosas más chidas de ir en un Baryonyx Es que el Baryonyx tiene parientes lejanos, ¿no? Que no lo pelan, dicen ¡Oh! Es un compadre, un primo lejano Y no le hacen nada Y estoy viendo ese pariente lejano justo ahorita Y estoy abusando de él Lo estoy sodomizando con el Baryonyx ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a traerlo para acá! ¡Atráelo, Baryonyx! ¡Atráelo! ¡Esa es la estrategia! ¡Esa es la estrategia, muchacho! ¡Tráetelo para acá! ¡Lejos de los T-Rex! ¡Lejos de cualquier cosa que se lo pueda tragar! ¡Chample! ¡Ea! ¡Ea! ¡Entretente con eso, mono! ¡Así me gusta! ¡Oh, chihuahuas! ¡Atínale los flechazos! ¡Ahí va! ¡Tal vez está durmiendo ya y por eso está corriendo! ¡Ándale! ¿Ya ves que te cuesta atinar? ¡No manches! ¡Bajo un buen de cada mordisco esta cosa! ¡Dime por favor! ¡Ya está huyendo! ¡Ya está huyendo! ¡Ya está huyendo! ¡Ya está huyendo! ¡Eso significa que ya mero queda! ¡Ya mero quedas, mono! ¡Y eres mío! ¡So! ¡So! ¡Ah, chihuahuas! ¿Por qué no le... ¡Atinas! ¡So! ¡Ah, mío! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No puedo creerlo! ¡Esta cosa es casi igual de rara que ver... ¡Oh! ¡Ya quedó! ¡Es casi igual de rara que ver un Baryonyx aquí! ¿Qué es? No puedo creer que ya eres mío. Un dinosaurio. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Lástima que es tan lento! Si fuera un dinosaurio más rápido... Créanme que... Que de volada lo cambio por el Baryonyx, pero como es lento... Creo que será un buen guardia. O sea, no lo quiero tanto para llevármelo a pelear. Sino para que sea como un perro guardián aquí en la casa. De todos modos, no puedo hacer su silla de montar hasta el nivel no sé qué carambas. Así que va a ser... Va a ser un perro guardián aquí. Lo único malo es cómo le subo el nivel si no tiene silla de montar. Ese va a ser un pequeño detalle. Cómo subirle... Lo tienes que llevar a matar. Sí, de hecho. Tendría que llevármelo a matar para ponerle unos 5 mil de vida ya de perdiz. Yo me voy a entrenar cual sabueso, cual perro de pelea. Voy a venir a entrenar al espinosaurio. Tu primera presa. Tuércete a ese. Yo sé que puedes contra ese. Ni modo que no. ¡Pero a ti dale cosa! Chale, yo que pensaba que clorofilo era difícil de entrenar, pero esta cosa... Está igual de magia que clorofilo. ¡Dale! ¡So otro más! Ni siquiera te alcanza a pegar el pobre indefenso tortuguín. ¡Míralo! Apenas va a quererle... ¡Tómala! Eso es todo. El que sigue. Este. Tuércetelo. ¡Todo tuyo! Con esto sí lo voy a subir de nivel, eh. 106 de daño baja. Esta cosa baja 106 de daño y ni siquiera lo he subido un solo nivel. Oye, va a ser... No los alcanzo, ¿por qué? Va a ser un excelente sabueso. Sorrúgele. Ahora tuércete a ese dodo. Sé que lo ves indefenso, pero está rico. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ah, caray! Me regresé. ¡Se tragó los tres odos de un solo mordisco! ¡Tres odos de un mordisco! ¡Trenate ese! ¡Al pegomastax! ¡Al pegomastax! ¡Al pegomastax de que me robe mi comida! ¡Córrele! ¡Eso! Bueno, no vas a descansar hasta que no subas por lo menos a unos 2500 de vida, espinosaurio, eh. Así es esto de entrenar pokémones. Así es esto de ser el maestro pokémón. ¡Megalodón! No, es peligroso porque si llegan a aparecer las medusas, no las voy a poder alejar. ¡Vamos, espinosaurio! ¡Échatelo, échatelo, échatelo! ¡Espinosaurio! ¡Apúrale, hombre! ¡Es demasiado lento, cosa! ¡Eso! ¡Buena! ¡Mientras no me salga un rex alfa! ¡Todo está bien! Creo que todo está bien. Si sale un carno, no le hace. Pero que no es un rex. De hecho, aquí hay un carnotauro peleándose con un t-rex y creo que le ganó. ¡Le ganó! ¡Qué ofensa tan grande! ¡Muere, cosa! ¡Este espinosaurio va a subir matando puro animal pesado! ¡No, no, no! ¡Ese carnotauro piensa que tiene una oportunidad leve contra el espinosaurio! No sabía en la bronca en la que se estaba metiendo. ¡Estamos extinguiendo todo lo que...! ¡Ay, Changuito! ¡Changuito! ¡Y es albino! Creo que es el que yo quería tamear y se me escapó. ¿Y es albino el ch... ¿También era blanco el que tú quieres tamear? Sí. De hecho, creo que está por ahí por el codito del río. ¿Por el codito del río? Sí. ¿Dónde está el río? Como que hace el... Ahí. Ahí yo lo perdí en la neblita. Ah, pues aquí está. Ahí yo lo perdí en la neblita. Pues aquí está el changuito. Y dice, Épsilon, ¡Llévame! ¡Llévame! Me gustó eso de que te vaya persiguiendo un espinosaurio. Así nadie me va a hacer nada. Híjole, no me digas que te vas a matar. ¡No! Mataste al changuito, cuchinada. ¿Lo mató? No, no lo alcanzó a matar, pero sí le metí un fregadazo desde infeliz. Es que... ¿Te subiste? No, es que lo atacó un este... Un... Una cosa de esas enanas que nomás llegan a jorobar. Y pues le tiró la mordida. Le tiró una mordida. Y a pesar de que estaba lejos, el changuito sí le alcanzó a meter una. ¡Ya muéranse cosas! ¡Los odio! ¡No, changuito! ¡No vayas para allá! ¡Allá está el Rex, changuito! ¡No lo hagas! ¡Se fue! Creo que prefirió morir antes de quedarse conmigo. No sé qué... ¿Qué pasa por su cabeza? Yo le pude haber dado un techo, comida... Lo hubiese protegido de todo peligro, pero no. Prefirió que se lo tragaran. Veo un dinosaurio grande por allá. Es un Deplodocus, ¿no? No sé. Lo veo grande. Ah, no. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿A dónde fuiste, cosa? No manches. Es mago. Se desapareció. Ah, no. Aquí está. Ya lo vi. Aquí está. Ya lo vi. Ven para acá, cochinada. Para este lado, mono. Te buggeaste. Para el otro, mono. Ven, 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 ven. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué... ¿Qué tamañaste de Roy? Un... Por fin un mugra gentavis. Por fin. Primero vamos a dejar que mate al... Al triceratops. Y luego... A ver si se puede. Lo malo, lo malo. ¡Ay, sí se puede! ¡Sí se puede! Por favor, dime que sí se puede. 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 ¡No veo nada, caray! Ven. ¡No veo nada! No me digas que ya te vas a ir. ¡No manches! La fiesta acaba de comenzar, mono. ¿Cómo que ya te vas? ¡Ah, cochinada! Se me van a acabar las flechas. Se me van a acabar las flechas y no lo voy a alcanzar a... ¡Se me acabaron! ¡Ay! ¡Se durmió! ¡Sí! Y me bajo del Baryonyx y empiezo a sonar la musiquita de que alguien te persigue. ¿Ya para qué, mono? Si ya lo dormí. ¡Come, come, 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 come! ¡Feliz y contento! ¡Y domestícate! ¡Serás mío! ¡Uf! Otro perro guardián para la casa, eh. Otro perro guardián para la casa. Y muy buen perro guardián, tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Sí. También tengo que ver si... Si la silla la puedo hacer. Este... ¡Ah, sí, Omega! ¡Oh! ¡Sí la puedo hacer! ¡Despierta! ¡Ea! ¡Ya despertó! Bueno... ¿Este cómo se va a llamar? A lo... A lo Paquito. ¡Bienvenido a la casa, lo Paquito! ¡Vente! ¿Y qué está haciendo el espin... Ah, sí, pues el espinosaurio venía conmigo. ¡Chicheto! ¡Chicheto se me olvidó! ¡Chicheto se me olvidó que Paquito venía conmigo! Que... Que el espinopaquito venía conmigo. Espinopaquito es un buen nombre. ¡Es más! Tengo un mejor nombre para esta cosa. A ver, en vez de espinosaurio, se va a llamar así, chequen. Mmm... ¿Cómo se va a llamar? ¡Ah, la montura! A partir de hoy será conocido como el Paquitosaurio. Paquito. Paquito. Y el otro será... Alopaquito. Alopaquito y Paquitosaurio. Juntos por primera vez en esta película. Déjenme ver cuánta vida tiene el alosaurio. 1134. Tiene más vida que el espinosaurio cuando me lo encontré. ¡Bien! Y tiene un buen de... Tiene un buen de daño. Se va a defender. Se va a defender bastante bien. Ahora solamente hacerle la prueba de control de calidad. Control de calidad de alopaquito. ¡Dale una mordida a este! ¡Túrcetelo! ¡Túrcetelo! Bueno, pues es un alosaurio, ¿no? Tampoco es un espinosaurio. No se puede esperar demasiado, pero... Pero está bastante bien. Aún con todo y yo eso... Se ve que corre rápido. Se ve que corre rápido. Se ve que mete buenos chisquetazos. Por lo menos... Por lo menos baja lo que baja el varionix. Ya mínimo. ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Otro más! ¡Uno más! ¡Ya menos se muere! ¡Síguele mordiendo la cola! ¡Síguele! Pero no le metas la cabeza en la cola, mono. Tampoco. Tampoco hay que ser... Tampoco hay que ser, mono. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué falta de respeto! A ver. ¿Subiste de nivel? Eso es todo. Vamos a subirle más daño. Sí. Entre más daño tenga, más rápido va a farmear experiencia. ¡Ay! Échatelo al alosaurio para que aprenda su lección. ¿Quién lo manda a andar? Hace un momento en vez de subirle... Subió un nivel hace... Hace un momento y en vez de subirle el daño... Le subió el peso. Bueno, pues de algo servirá el peso. Sirve que puede tragar más sin llenarse. No, pero ya entiendo por qué hace tan poquito daño. En realidad confundí el daño con... Con el peso. En realidad tiene poquito de daño. Si se lo subo sí puede bajar igual que el... Que el espinosaurio, eh. De hecho ya con lo que le acabo de subir ahorita... Nada más le subí uno y ya... Aumentó considerablemente... El daño que hace. Montura de alosaurio. Montura de alosaurio. Ahí está. Ah, por cierto. ¿Saben qué se me olvidó decirles? ¿Qué onda? Que en uno de los loods me encontré una montura de... 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 De mamut. De hecho está por aquí. Por aquí está la montura. Montura, montura, montura. ¿Dónde guardo mis monturas, caray? A ver. Están del otro lado de la isla, eh. Aquí está. Sí, aquí tengo la de castoroide. También me encontré una montura de ave del terror. Pero la de mamut... No recuerdo dónde la puse. Pero la tengo. O sea, de que la tengo, la tengo, pero... Por ahí en algún lugar. A ver, recibiendo inventario. Nap. No idea. ¿De dónde la dejé? Pero bueno, de aquí a que tengamos mamut. Aquí está. Dientes de sable. Trisera tops. Ah, no, no es cierto. No, pues quién sabe. Pero la cosa es que sí la tengo. Por ahí en algún sitio. El mamut... No sé para qué sea útil. O sea, sé que es útil para algo. Nada más no sé para qué. A ver, ¿tú qué haces, alosaurio? ¡Oh! Pues no, nada más muerde. De hecho... ¿El alosaurio? Sí, nada más muerde. Bueno. Con ese de sangre, ¿no? Vamos a matar al Tericino. Ya con la silla de montar ya no me baja tanto. Pega rapidísimo, eh. Pega más rápido que el Baryonyx, el alosaurio. El alosaurio, no sé, no me termina de convencer. O sea, como para transportarse no sirve. Eso ténganlo por seguro. Como transporte no sirve porque se cansa demasiado rápido. Entonces eso sí lo hace lento. Como guardaespaldas, en ese caso sí se los recomendaría porque... Pues tiene energía ilimitada y baja bastante y corre muy rápido. Pero definitivamente para transportarse no hay como el dientes de... Digo, como el dientes... Sí, como el dientes de sable o el Baryonyx en su defecto. ¡Vamos! Oh, 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 oh. Veo un loot de los chidos. ¿Has deplorado? De los más pesados, no, de los más pesadotes. Uno rojo. Voy hacia él. A ver si no desaparece porque no sé cuánto tiempo lleve. A ver si no desaparece antes de que yo llegue. Por favor, por favor, recarga rápido la resistencia cochinada. Sí, guaguas. ¿Por qué me tenían que matar a Paquito 2? A Paquito volador 2. ¡Vámonos Paquito de volada! Si alcanzas a cruzar el mar. Por favor dime que por lo menos lo cruzas de costa a costa. De costa a costa. Y para terminarla de amolarme estoy muriendo de hambre, chihuahuas. ¿Qué onda, Debrain? ¿Qué onda? Yo agarré ahorita un loot. Este, me hallé un láser. Accesorio de láser. ¿Accesorio de láser ya hecho o plano? Ya hecho. Ah, está bueno. Ahora solo te hace falta el rifle. Sí. Ahora solo te hace falta el rifle para ponérselo. ¿Uno de estos? Sí. ¿Un qué? No, es que Omega ya trae el rifle. No, pero Omega seguro trae el rifle de cañón largo. Ah, sí. No, ese no es. Es el rifle, el chido, el automático. Ah, ya. Híjole, si me ven los Argentavis, corro mucho peligro. Órale. Órale. ¡No! ¡Lo matan! Paquito volador, no mueras. Yo te salvo, Paquito volador. Yo te salvo, Paquito. Te salvo, te salvo, te salvo. Sí, sí te salvo. Sí te salvo, sí te salvo. ¡Oh! Y lo salve por nada. Vámonos, Paquito. Bien. Vámonos, Paquito. Huyamos de aquí. ¿Se muere? A ver, así está el recuento. Empezando el capítulo, murió Paquito volador. No teníamos a Chester Chetos. Murió el cabezón. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién fue el inteligente? ¿Quién fue el inteligente que se le ocurrió? Hacerse pegante. No sé quién fue, pero salió volando hasta la fregada. De lo que sí estoy seguro es que lo mandaron a volar a la fregada. A ver, ya, vénganse para acá, hombre. No sé qué hacen allá, pero bueno. ¡Ah, caray! Me rompieron toda la armadura. Paquito volador, tú quédate aquí. Eso es. A ver, ahora sí. ¿Qué estaba diciendo antes de que me interrumpieran? Así recuento. Murió. No tenía yo tigre dientes de sable. Me mataron al tricera tops. Me mataron al paquito volador. Y ya. Ahora, no solamente tengo al dientes de sable, al paquito volador y al tricera tops. Sino que también tengo un canguro, que es paquito saltarín. Un espinosaurio, que a partir de hoy es paquitosaurio. Y tenemos aún al opaquito también. O sea, salimos ganones. Sí, sí. Hubo pérdidas, sí. Pero gracias a sus likes sobrevivieron todos los demás. Los más chidos sobrevivieron. Y gracias a sus likes quedaron... Se fueron unos, pero llegaron otros más poderosos. Así que vean. Todo tiene su ganancia. Todo tiene su ganancia. Así que, amigos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratuito. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que los canales de Omega y de Debray están aquí abajo en la descripción. Para que vayan a ver el capítulo en sus canales. Para que vean qué estuvieron haciendo ellos durante todo el capítulo. Ustedes ven que yo hago cortes en el video de lo que yo hice. Pero ellos también estuvieron haciendo sus cosas. No sé cómo carajos. Omega ya trae armadura de metal, ya trae rifle. Trae un Teresito también. Llegó con un Teresito de Bray. Se reventó a Dorrex. Se reventó a Dorrex. A mí me fue mal. Se reventó a Dorrex. La cosa es que, bueno, ellos estuvieron haciendo sus cosas para que no se pierdan sus capítulos en sus respectivos canales. Yo, por el día de hoy, me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí! ¡Poderoso! ¡Qué poderoso al opaquito! Nadie se va a rimar a la casa. Nadie. ¡Ah, caray! Con ellos nadie se va a rimar a la casa.